Durante la vida de nuestro negocio, afrontaremos diferentes requerimientos para seguir creciendo, como por ejemplo, capital de trabajo para la compra de insumos, materias primas y mercadería, o inclusive la adquisición de equipos y maquinarias. Todo esto con la finalidad de responder ante la demanda de nuestros clientes y así aumentar nuestras ventas. A veces, estas necesidades no pueden ser cubiertas con nuestros propios recursos, y en este caso podemos aprovechar las diferentes alternativas que nos ofrecen las entidades financieras, con la finalidad de obtener los recursos para el crecimiento de nuestra empresa. A continuación, haremos un breve repaso de los diferentes productos financieros que están disponibles para los emprendedores en el Perú. Para empezar, es recomendable que desde el inicio de tus operaciones tengas una cuenta bancaria a nombre de tu empresa y que la uses tanto para pagar a tus proveedores como para recibir los ingresos de tus clientes. Entre las principales ventajas están tener mayor seguridad al no tener que transportar el dinero en físico, eliminando el riesgo de billetes falsos y ahorrando tiempo en comparación si hicieras estas operaciones en efectivo. Además, debes tener en cuenta que la zona requiere que tus operaciones por motos iguales o mayores a 5.000 soles o 1.500 dólares deben ser efectuadas a través de entidades financieras, si quieres utilizarlas para efectos tributarios. A esto se le conoce como la bancarización. Asimismo, es bueno empezar desde ya teniendo un historial financiero con los bancos, con la finalidad de acceder a servicios financieros más adelante. Si has iniciado un negocio, es preferible que apertures una cuenta corriente. Ese tipo de cuenta tiene como característica principal que puede disponer del monto depositado a través de muchas modalidades. Así, tu dinero puede ser girado a través de cheques, retirado mediante los medios tradicionales de ventanilla y cajero, hacer pagos con una tarjeta de débito asociada, programar pagos automáticos a tu cuenta o transferir dinero a otras a través del sitio web del banco. El monto del que puedes disponer será igual al monto depositado en la cuenta e inclusive se puede extender si existe asociada una línea de crédito previamente aprobada por tu banco. Es importante que sepas que las cuentas corrientes no ofrecen intereses, dado que su función, más que ahorrar, es de servir como medio de pago para tu empresa. Además, debes tener cuidado con el giro de cheques. Dado que sea recurrencia en los sobregiros, es decir, entregar cheques y tener los fondos disponibles, puedes acerrar penalidades que van desde el cierre de tu cuenta hasta estar inhabilitado de realizar operaciones bancarias y registrado en las centrales de rienda. También es importante que te informes sobre todos los cargos y portes de ese instrumento, que son mayores a otros tipos de cuentas bancarias. Entre los principales requisitos que debes tener para aperturar una cuenta corriente están el DNI de los representantes legales, copia legalizada del testimonio de la escritura pública, copia literal de la partida registrada electrónica, dicha RUC, entre otros. Por otro lado, si tienes saldos positivos en tu empresa, que no van a ser usados en el corto plazo, puede ser recomendable que abras una cuenta de ahorros, con la finalidad de poder ganar intereses. Además, mantienes tu derecho a la libre disponibilidad de estos fondos. Adicionalmente, si dispones de excedentes que van a ser usados todavía en el mediano o largo plazo y deseas ganar una mayor tasa de interés, puedes aperturar un depósito a plazo. Como contraparte, tendrás que mantener estos fondos en el banco por un tiempo fijado. Recuerda que a mayor el plazo, mayor la tasa de interés que te pagará el banco. En caso requieras retirar el depósito antes del plazo fijado, se te penalizará con el no pago de un determinado día de intereses, según lo estipulado en el contrato con la entidad financiera. Además, un depósito a plazo puede servir como garantía para otras operaciones de crédito. También puedes realizar un depósito en la entidad financiera a cambio de un certificado bancario. Las ventajas radican en que mientras el monto depositado gana intereses, el certificado bancario puede ser transferido a otra persona o empresa. A esto se le conoce como un título valor. Y te puede servir para varios propósitos como garantía ante terceros, un método de pago de alguna obligación o para solicitar un préstamo. El certificado bancario tiene una fecha de vencimiento no mayor a un año. En los últimos años, las entidades financieras han creado soluciones a través de plataformas de internet para que puedas administrar mejor tus cuentas. Entre las principales ventajas están asignar diferentes usuarios con diferentes permisos para realizar operaciones, consultas de reportes e información histórica, programación de pagos con fecha futura, lo que se conoce como pagos diferidos, entre otras ventajas. El costo del servicio, que está basado en una tarifa mensual, varía de acuerdo a las funciones que hayas contratado. En el siguiente video evaluaremos las diferentes modalidades de financiamiento disponibles para los emprendedores en el Perú.